NEXT nos ha brindado la oportunidad no solamente de estar inmersos en las aulas de clases con estudiantes internacionales, sino también visitas empresariales muy importantes para ver el desarrollo de cada una de estas empresas, además de unas charlas muy buenas y profundas en materia empresarial con ponentes de primera. En NEXT Educación me he encontrado con gente maravillosa, no solamente el personal docente, sino administrativo, sino inclusive las personas que están en las aulas de clases conmigo.